La jornada antes que el varón la terminan después, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote ya se jodieron un rato más. No, no, no. Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que generar condiciones de igualdad, de desarrollo. Tenemos, miren, mi sueño para ir cerrando y abrir a preguntas, comentarios, críticas, es que no haya ni una niña, ni un niño trabajando, ni una niña, ni un niño pidiéndole mostro. Todos a la escuela. Yo cuando hay niños se me quedan viendo así como diciendo yo, ¿qué te dice que me quieres mandar a la escuela? Que es horrible la escuela. Tenemos que cambiarla. Tenemos que hacerla, que ahí les den desayunar, de comer, de almorzar, que ahí sean libres, que fortalezcan su opinión, su personalidad, su criterio, que amen la lectura, que amen la historia, que amen el conocimiento, que amen su raíz, que no se sientan avergonzados de su origen. Nuestro país es racista, no nos gustan los morenos, carajo, todos somos morenos. No, no, es que los morenos, no, no, o sea, no, yo soy apiñonado, no, no, qué chingados, nosotros somos morenos. Más me acaban de platicar, se nos olvida de las lecciones de la primaria, de nuestra raíz negra, ¿no? Van a decir algunas para acabarla de chingar, sí, negros somos también. Era bien importante la población negra en nuestro país, tan importante como la indígena. En realidad la minoritaria era la española, minoritaria, minoritaria. Las dos grandes raíces es la negra y la indígena. No, pues si la indígena no la quieren reconocer, la negra menos, ¿no? Pues son parte de nuestra identidad y de nuestro orgullo, porque además el color de la piel es algo superficial. Eso no importa, es verdaderamente superficial. ¿A poco el primero de julio, a la hora de votar, usted es güero, sí, ah, le tocan tres votos. A usted, prieto, le toca medio voto. No, cabrón, un voto es igual, no importa el color de piel. Los hombres y las mujeres valemos lo mismo. ¿Cuántos votos a la mujer? Uno. ¿Cuántos votos al hombre? Uno. Los ricos, ¿a poco los ricos tenían más votos? Carlos del Lima es el hombre más rico del mundo. Un voto. El hombre o la mujer más pobre de Nextlalpan, un voto. Somos iguales, valemos lo mismo. Nadie vale más que nosotros. Miren, hay una prueba indiscutible. Yo la única mala noticia que les traigo hoy es que todos nos vamos a morir. A todos nos va a chupar la bruja tarde o temprano. Sin excepción. Y el dinero no lo evita, ¿eh? Se murió Servirge, dueño de Bimbo el año pasado, antes de la elección. No alcanzó a ver la que les esperaba. Y no se llevó ni un dólar a la tumba, no se llevó ni un pinche gancito, no se llevó nada. Se murió igual que cualquier. Porque todos estamos hechos de la misma materia y todos valemos lo mismo. Nosotros tenemos que lograr, por lo tanto, recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, que es tan rica, el orgullo de lo que somos. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Es un pueblo de carácter. Lo demostró el primero de julio para los que tenían dudas. No es cierto que nuestro pueblo se agachó. Nuestro pueblo es un pueblo bravo. Un pueblo echado para adelante. Y se volvió a demostrar una vez más. Y se va a seguir demostrando porque estamos en ese proceso revolucionario, en ese proceso de transformación sin violencia que va a llegar a lograr a que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria. A que hagamos realidad lo que decía ese gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y en ese marco sostiene un ser que ningún niño, ninguna niña trabaje. Que todo joven tenga acceso a la preparatoria o a la universidad si quiere estudiar. Que todo mundo tenga seguridad social. Acaba de llegar en Cuauhtitlán un hombre, quizás de mi edad, yo tengo 58, con un tanque de oxígeno. Necesita un trasplante de pulmón. No tiene para la operación. Pues se lo va a chupar la bruja si no consigue el dinero. ¿Cómo se le ayuda? No es un problema de vamos a recuperar, o sea, se podría. Pero no es ese el problema. Debería existir seguro social universal, que es la forma solidaria donde todos ponemos en una bolsa y quien necesita recibe, como cuando compras un seguro del auto. Si no chocas nunca, pues no cobras nunca nada. Pero si un día tienes un percance de la bolsa general, recibes la ayuda que requieres. El seguro social es eso. Necesitas una operación, se te hace. Necesitas una consulta, se te da. O sea, llegaste a la edad adulta y ahí fuiste guardando, se te da la pensión. O sea, no es un regalo, es un fondo colectivo, solidario, que permite enfrentar las dificultades que se tienen en un momento dado. Yo cuento mucho que en mi recorrido en Iztapalapa, en campaña, me tocó, ya al término de una jornada fuerte, casa por casa, un hombre de morena, mayor, 70 años, que me estaba acompañando, me dice, Acompáñame a saludar a mi hijo. Y yo, ¿por qué no vine? Es que tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Estaba pintando una pared, le cayó un cable de energía eléctrica, lo electrocutó, le cortaron los brazos. Tenía 35 años. El hombre tiene dos barzos de madera con ganchos, tiene tres chiquitas, no tenía seguro social, se fue a la calle sin nada, lo mantiene su padre, a las tres niñas, a su mujer y al hijo. Son chingaderas, la verdad. Eso no debería pasar en nuestra patria. Todo mundo debe tener la cobertura del seguro social. Todo mundo debe tener un techo. Todo mundo debe comer tres veces al día. Todo mundo debe tener acceso a libertad y justicia. Y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. La verdad es que con eso tendríamos un piso donde la gente no sufriera por carencias económicas. Yo creo que debemos ir en ese camino. Y cierro planteando un ejemplo de una diferencia que yo tengo con compañero presidente electo y con los compañeros que están promoviendo eso y pongo las razones. Yo no creo, estoy convencido, que ayudemos al compañero presidente electo diciéndole a todos, sí señor, lo que usted diga señor, como usted nos indique señor presidente. Eso no es lo que hemos combatido toda la vida. Es lo que hemos dicho que no debe seguir siendo. Porque hay que apoyar. Es nuestro gobierno, es nuestro compañero, es nuestro compañero. Es un compañero destacadísimo, excepcional y hay que cuidar. Pero si dice algo que no estamos de acuerdo, ¿por qué no vamos a expresar nuestro desacuerdo? Miren, dice Andrés Manuel, hay que quitar el fuero. Y yo le digo, ¿te equivocas compañero presidente? Él vivió en carne propia la importancia del fuero. Si él no hubiese tenido fuero cuando jefe de gobierno lo habrían metido a la cárcel y no hubiera podido ser candidato a la presidencia. El fuero le permitió defenderse de cara al pueblo, demostrar que era una canallada lo que estaban haciendo con él y le quitaron el fuero y lo iban a meter a la cárcel, pero gracias al apoyo popular no pudieron y fue candidato en 2006. Ni siquiera me tengo que ir muy lejos en la historia. El fuero es una protección, no es un privilegio. Este compañero que ayer mató a alguien en un accidente automovilístico, se le quita el fuero y se va a la cárcel, punto. No, el fuero no le da ninguna impunidad. Miren, algún alcalde de Nextlalpan corrupto han tenido, alguno que otro, unos poquitos, el actual y el anterior, y el anterior y el otro. ¿Y por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuero? Ningún alcalde tiene fuero, ni uno solo. No los meten a la cárcel porque no es el fuero, es la red de complicidades. Con la impunidad. Entonces, nosotros cometeríamos un error al quitarnos el fuero, porque los poderes económicos y el poder judicial que están en nuestra contra, pues nos van a inventar un delito, como le han inventado delitos a todos los luchadores sociales de este país, para meterlos a la cárcel. Nunca te meten, que te digan, es que piensas diferente, es que estás defendiendo los bosques, es que estás defendiendo el agua, es que estás defendiendo el agua. No, 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 te inventan cualquier cosa y te meten a la cárcel. Sin fuero. No, imagínate. Yo les digo a los compañeros, no me adorno, yo me voy en Metrobús a la cámara porque me queda cómodo, y porque la pinche Volvo lleva dos meses que no me entregan el camionete, descompuesto. Bueno, pero me queda bien, me queda bien el Metrobús, mi Super Volvo rojo, le digo yo. Pero cuando me subo al Metrobús y va lleno, y veo compañeras paradas, digo, ¡ay, cabrón! Entonces alzo las manos, y con permiso, con permiso, ahí voy, echo las nalgas para atrás, para tratar de no tocar a nadie, porque luego me van a acusar de no sé qué cosa. Y sin fuero, imagínense, yo como estoy viejito no me deben acusar de acoso sexual, pero me pueden acusar de ocaso sexual. Y me meten a la cárcel igual, los cabrones. Entonces, no, 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 o sea, yo ahí me opongo, me planto firme, les digo, no puede ser, es una barbaridad, es una irresponsabilidad. En Brasil al expresidente Lula da Silva le inventaron un falso delito de corrupción para que el día de hoy no estuviera en la boleta electoral, porque les iba a ganar. Y como no tenía fuero, lo metieron a la cárcel. Nada, le quitaron todos los derechos, ilegalmente. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández le están inventando un falso delito de corrupción y lo quieren meter a la cárcel, porque no tiene fuero. En Ecuador, al expresidente Correa le quieren inventar, le inventaron un delito de corrupción y lo quieren meter a la cárcel, porque no tiene fuero. Y Andrés Manuel dice, quítenme el fuero. No, hombre, si no se trata de hacerle al macho. No, ¿por qué le vamos a facilitar a la derecha la tarea de que un oscuro juez le dicte una orden de aprehensión y lo tire? Muerto de la risa. Eso es un error. Es una barbaridad. Porque ¿a poco en esta asamblea hay alguien que crea que no van a querer tirar al gobierno de López Obrador? Que no van a hacer todo lo posible por desbarrancarlo. Simplemente acababa de ganar la elección y el fideicomiso de apoyo a los damnificados, que fue una tarea verdaderamente generosa. No dijeron que era mentira, no dijeron que habían desviado el dinero, que se había utilizado para la campaña, que esos son actos de corrupción. Y si hubiese sido presidente y le giran un orden de aprehensión, lo tira, si no tiene fuero. Por ello, yo estoy, por ejemplo, en ese punto, en desacuerdo de que se quite el fuego. Se deben agilizar los trámites de desafuero, que se agilicen, que se revise las cosas que se tengan que revisar, pero no se debe quitar esa protección que se tiene. Y cierro. Tenemos por delante una tarea mucho más difícil que ganar la elección del primero de julio. Tenemos por delante que superar muchísimos dificultades y obstáculos. Va a ser una batalla muy dura, ardua, pero la vamos a ganar. El primero de julio quedó demostrado que no hay poder más grande que el del pueblo. Y que una vez que la gente se decide, no hay nada que la pueda detener. Tenemos que tener mucha conciencia de eso, porque reitero que volvemos a renunciar al ejercicio de nuestro poder pidiéndoles a un grupo de personas que hagan lo que a todos nos corresponde hacer. Porque miren, ya iba terminando, pero no quiero dejar de decir esto. En esta oleada que ganó López Obrador, hay de todo, hay de todo. Se colaron algunas arañas, la verdad se ha dicho, ¿no? Una que otra. Entonces, si no es cheque en blanco para nadie, no es cheque en blanco para nadie. Si quien llegó a responsabilidades no cumple, lo quitamos. Si roba, lo quitamos. Si traiciona al pueblo, lo quitamos. Nosotros vamos a avanzar muy rápido en leyes de revocación del mandato. No se trata de que nos andemos peleando, no. No, hay que fortalecer la unidad. Hay que fortalecer el trabajo. Hay que fortalecer la altura de miras. Y hay que ver que las cosas se hagan bien. Y si alguien se desvía, eh, compañero, ¿qué pasó ahí? Y si insiste, ¿qué pasó otra vez? Y si de plano está desviado del camino, pues se toman las decisiones que se tengan que tomar. Porque, reitero, el poder está abajo. El poder está en la gente. Y nosotros tenemos que hacer hacer que las cosas vayan al punto que realmente queremos. Somos un país rico, decía Andrés Manuel, con gobierno, digo, si un país rico, con un pueblo pobre, y decía Andrés Manuel, con un gobierno rico. No, con un gobierno ladrón, con un gobierno dispendioso. pero nosotros tenemos que hacer que esa riqueza que entre todos y entre todas se produce, regrese a nuestro pueblo y que pueda desarrollar sus potenciales. Así es que, compañeros, compañeras, yo, la verdad es que me decía por aquí un compañero que ya había estado yo en los noventas aquí en Tlalpan, y debo confesar que no me acuerdo si ya había estado yo aquí. Pero, este, pero me da mucho gusto estar aquí. Si es la primera no será la última. Este, y si ya había estado aquí, pues con mayor razón no es ni la primera y mucho menos será la última. Y vamos a estar en contacto. Yo ahorita de una vez les doy mi número telefónico. Soy el único diputado que le da el número a todo el mundo. Y es el que contesto porque alguien dice y si vas a contestar entonces ¿para qué chingados te lo doy si no voy a contestar? O sea, lo único que le pido a la gente son dos cosas. Que no me hable para saludarme, ¿no? ¿Cómo estás diputado? Bien, si estoy mal ya te dirán. O sea, este, me vuelven loco con 100 llamadas al día para saludarme me vuelven loco. Y la segunda es que muy puntual me digan lo que yo soy muy rápido demente sin andar presuntoso. Entonces, si me dicen si yo no les entiendo o caso les pregunto pero muy puntual que me digan qué es el tema para yo tomar nota sobre el asunto. Y en la noche no me hablen porque apago el teléfono. La verdad es que si se los madran en la noche me enteraría hasta la mañana pero voy a actuar apenas tenga conocimiento. entonces ahí les va 55-35-25 va de nuevo 55-35-25 83-99 ¿sí? ¿sí? Está como mi mujer despacito otra vez 55-35-25 83-99 entonces ahí estamos si alguno me está marcando ahorita no se pase de corneta porque eh cabrón o sea si es el tuyo o sea bueno este entonces compañeros compañeras vamos a meterle durísimo la transformación va a ser del tamaño que la gente decida la revolución va a ser tan profunda como el pueblo quiera así que no nos echemos para atrás echémonos para adelante la mejor manera de apoyar al compañero presidente electo es actuando como hombres y mujeres libres entonces les propongo abrir el micrófono a cinco preguntas si son intervenciones que sean precisas no van a agarrar monte como yo yo las contesto en bloque y una hay dos compañeros ya tres cuatro cinco ni una compañera puro machinrín este bueno seis ahí paramos esta primera ronda así como les dije ya dije seis y si hay tiempo y ganas hacemos una segunda y última ronda no te paga muchas gracias por su asistencia muchas gracias a los compañeros de Vizclar Panmorena por su invitación buenas tardes yo antes que nada quiero agradecer a los compañeros de Extralpan el esfuerzo que hace por traer a personas con las que podamos dialogar yo comentaba con con Betty le decía hay que ir a ver a Fernández de Oroña porque si bien Andrés Manuel es como el rey Ferrando Oroña es como Gil Morrison es irreverente es rebelde contestatario es como la disidencia dentro de la disidencia y la pregunta sería ¿cómo te informas Gerardo? cuando te levantas al día ¿qué consultas? ¿qué diarios consultas? ¿cómo te informas? y que nos dieras un tip tres libros que podamos leer para poder seguir este diálogo en esta cuestión tan difícil tan complicada que va a ser la cuarta transformación gracias voy a contestar en bloque las cinco muchas gracias por el comentario porque a lo mejor se complementan y además así no agarro monte buenas tardes asistentes compañero Fernández de Oroña buenas tardes sí a mí me tocó recibirlo cuando Andrés Manuel fue candidato por la coalición PRD PT y otras gentes yo era presidente del PRD aquí y pudimos conocer la trayectoria de Gerardo y la hemos seguido por eso venimos este día a plantear tres cosas Gerardo primero hacerte el conocimiento que el gobierno actual entró como PRD y luego se integró a Morena el mal a lo mejor lo trae ya de origen y hay antidemocracia hay violación de la ley nata y de todas las formas y hay una compra de de este pueblo por medio de la despensa lo triste la manipulación y luego el nepotismo aquí lo que hizo fue que puso a su esposa él si es originario de este pueblo y conoce un poquito las calles la señora desconoce completamente yo creo que hasta como se llama esta avenida que va y creo que así no se puede gobernar pero la despensa nos ganó aquí la despensa ganó bueno te vamos a primero queremos pedir que nos este hagas un espacio para llevarte una serie de documentación que pruebe que no estamos diciendo mentiras es uno segundo hace dos cabildos él y ocho personas acaban de aprobar el uso de suelo de las vías hasta donde se ve casi el caserío de aquí hasta donde está el canal hay intereses perversos ahí del Estado de México ni siquiera sabe creo que es lo que va a plantear Andrés Manuel para acá pero nosotros tenemos seguimos creyendo que este municipio debe seguir agrícola no podemos permitir él habla de un multimodal ahí el tiradero de basura no podemos permitir porque dice que va a tener cuarenta mil empleos de cargadores nosotros no queremos a nuestros hijos de cargadores todos esperamos o esperábamos la universidad que prometió no tenemos ni un módulo de la universidad lo único que nos trajo fue al ilustre filósofo este el que fue rector de la Ciudad de México a que nos platicara cómo era este la universidad que planteaba en esa ocasión se jactó de decir para los que no creen que voy a cumplir aquí está este el filósofo pero de ahí ni la primera piedra ni la primera arena hubo el hospital que prometió tampoco todos se han ido en despensas que no solamente se han quedado aquí sino se han ido para otros municipios y eso lo vamos a comprobar y se lo vamos a llevar al diputado qué es lo que queremos que se gobierne bien porque finalmente creemos en esta transformación de Andrés Manuel pero no se puede estar haciendo la transformación con simulación eso no sirve entonces la segunda es esa no queremos el cambio del uso de suelo y queremos que la esclapa siga siendo agrícola creo que se puede ahí en todas las zonas donde no hay riego se puede implementar el sistema por goteo y todo eso tenemos una compañera que no está aquí Lulú Portillo que la verdad mis respetos para ella 500 metros que tiene sembrando con goteo y cosecha 14 toneladas de jitomate en su temporada entonces qué no podemos hacer en todo este terreno ocioso que hoy no nos quieren convertir en chatarra y en basureros no lo aceptamos compañero segundo y tercero desde el año desde la década de los setentas se rascaron una serie de batería de pozos cerca de 30 pozos que abastecen de agua al valle de México y nunca dentro de una de las cláusulas se propuso que uno de esos pozos o dos le surtieran a este municipio 1980 y estábamos tomando nuestro café con un 70% de sabor a sal y esos pozos tienen un agua muy dulce muy rica y nosotros no somos beneficiarios de eso mientras el pifo mayoría en la Cámara de Diputados nunca quisieron hacer nada y a nadie le ha interesado porque los ricos nunca toman agua de la llave pero nosotros queremos que tú pudieras hacer tuya esa causa Gerardo y ayudar a que este pueblo que ha surtido generosamente durante 40 años de agua para el Valle de México pueda tener acceso a uno de esos pozos para que aquí nos surtan esa agua que es legítimamente nuestra entonces queremos también llevar ese seguimiento hacer una comisión hablar con otros diputados que son amigos y podamos impulsar que se nos pueda surtir porque aquí padecemos mucho del agua y rascar un pozo es muy costoso nada más compañero gracias y aquí estamos señor Noroña mis respetos y mi reconocimiento esta es una petición que yo le pido de favor que la proyecte en la cámara baja en el sentido de que el poder judicial federal y todos los poderes judiciales se dinamice no solamente se sacudan como dijo Porfirio Muñoz sino que se les reduzca el plazo de nombramiento solamente así las personas que venimos de abajo podemos llegar a calificar como jueces todos los jueces solamente están por compadrazgo por amnismo y por influyentismo y eso se debe de acuerdo gracias muy buenas tardes compañero diputado Gerardo Fernández Noroña voy a comenzar exponiendo primeramente el asunto el agravio que me duele y del cual voy a iniciar la respectiva defensa jurídica y posteriormente en la segunda parte de mi intervención pues ampliaré un poco sobre el conocimiento el reconocimiento a la trayectoria del compañero diputado Fernández Noroña apenas el 20 de octubre el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología de este país emitió los resultados relativos a los reconocimientos y los estímulos que esa institución del gobierno federal nos otorga a los que hacemos la ciencia y la investigación en México entonces uno de los requisitos es contar con el grado de doctorado y realizar investigación publicación etcétera desafortunadamente el Consejo Nacional me emitió un dictamen un resolutivo donde me niega la condición para pertenecer al sistema nacional de investigadores desde luego hay opacidad hay agravio hay atropellos en dicho dictamen muestra desde luego que esos dictámenes hechos por burócratas que perciben salarios estratosféricos no abordan no estudian la complejidad para otorgar este tipo de estímulos a quienes además de crear ciencia y tecnología en el país nos dedicamos a la docencia en las universidades de nuestra patria a formar a los futuros profesionistas y los futuros investigadores de este país que este país requiere entonces hay mucho agravio opacidad falta de transparencia violaciones en ese dictamen que pues voy a iniciar voy a pormenorizar y por fortuna pues lo voy a tratar de exponer ante las autoridades competentes en la vía de amparo sobre esto otro comentario si no existiera este nuevo gobierno que va a arrancar a partir del primero de diciembre pues yo no podría hacer nada al igual que todos los mexicanos que las generaciones de mexicanos que hemos crecido y vivido el atropello la negación de nuestros derechos pues yo estaría en esas mismas condiciones interponer un recurso una queja una batalla jurídica exponiéndome a que pues de por vida esta institución gubernamental me negara la posibilidad del reconocimiento porque el estatus de pertenecer al sistema nacional de investigadores para quienes estamos en ese medio pues es un bien simbólico muy alto muy importante aparte de los recursos que nos permiten pues seguir investigando creando ciencia y realizando las actividades propias de quienes hemos entregado nuestra vida a esos senderos que son vitales por lo demás para el país si no fuera por esta puerta que se abre el primero de diciembre pues estaría yo ahorita a punto de cortarme las venas porque no tendría otra opción o callarme agachar la cabeza y actuar como la mayoría de la gente de este país lo ha hecho hoy por fortuna existe esta esperanza y voy a poder hacer uso del recurso y voy a estar en contacto con el diputado para darle seguimiento a ese recurso porque son fregaderas las críticas que por ejemplo lanzaron estos señores a la eventual titular de esta institución de este CONACYT en el gobierno de Andrés Manuel por la filtración de un supuesto documento donde la señora pedía que cortara que le pararan al dispendio y a la entrega de recursos en la actual administración saliente de esta institución entonces por donde se vea hay violaciones hay atropellos y este aspecto está vinculado con otra cuestión que a nosotros nos interesa y de la cual ustedes han tenido conocimiento la reforma educativa el gobierno de Peña Nieto y la estúpida reforma educativa en los hechos mata de hambre a los profesores les niega derechos si esto nos hace compañeros a los que somos profesores universitarios con posgrados yo no quiero pensar lo que le ocurre a los compañeros solamente profesores de educación básica y he visto he visto esa explotación esas terribles condiciones en las cuales los compañeros viven entonces ya saben tienen otro dato para llevarse a su casa la reforma educativa solamente fue mentira los recursos no llegan a los profesores a los investigadores a los que creamos la educación en este país los recursos los utilizaban los átrapas los oligarques eso esperamos se paralice lo cortemos de tajo a partir del primero de diciembre y ya termino mencionando que al igual que muchos de ustedes conozco la trayectoria del compañero también yo milité en el partido de la revolución democrática estuvimos de cerca en la trayectoria de Andrés Manuel y ahí hay otras historias que en su momento le compartiré al diputado sobre ese pasado que tuvimos pero bueno nunca hemos estado ni en la derecha ni en acción nacional ni en nada de eso entonces desde ahí he seguido de cerca esa trayectoria yo tenía ciertas reservas sobre sobre la técnica la manera el estilo de hacer política del diputado hoy afortunadamente esta tarde y no lo digo en afán salamero pero he podido obtener una muy grata impresión sobre la sinceridad la verticalidad y la honorabilidad del compañero diputado Gerardo Fernández Noroño su responsabilidad es mayúscula no quisiera estar en el lugar del compañero la responsabilidad de él de Andrés Manuel de los verdaderos verdaderos defensores de Morena y de la causa social de este México es tremenda la responsabilidad de nosotros es apoyarlos y luchar rescatar este país tope donde tope y hasta donde tope muy buenas tardes a todos compañero Fernando Noroña yo creo que lo que acaba de decir allá el compañero ahí está clarito el contubernio con el PRI de este gobierno de aquí la factibilidad la da el gobierno del estado desarrollo la anuencia nada más la da el ayuntamiento y van a hacer más fraccionamientos como es un pago pues está canillo yo te preguntaría compañero qué van a hacer ustedes porque ustedes tienen la posibilidad qué van a hacer con Peña Nieto que ya se va a España qué es lo que van a hacer la otra compañero yo sí te pediría que metieras esto al Congreso de la Unión no puede ser posible compañeros que un diputado un senador que llega sí que no llega por mayoría sí sino el regalo que le dan los gobiernos llegan lleguen a ser los coordinadores de la fracción sí eso no puede ser posible que un diputado llegue a ser coordinador cuando ni siquiera hizo campaña cuando ni siquiera se despeinó compañero y ahí lo tenemos como coordinador como presidente eso para mí yo no estoy yo no estoy de acuerdo en esa situación sí hablábamos de todo lo que está pasando en el país sería muy largo compañero estar hablando tantas cosas que tú dijiste pero la responsabilidad de ustedes como dijo el compañero que ustedes son los que tienen que hacer nosotros vamos a ayudar pero ustedes como diputados federales es lo que tienen que hacer las modificaciones mira se llevó el proceso en julio ya se sabía quién ganaba hasta diciembre el compañero presidente Andrés Manuel López Salvador va a tomar posesión les damos chance a los gobiernos federal y estatal y municipal para que compongan las cosas tienen tantos meses que es muy largo el periodo para que recompongan todas las pendejadas que hicieron que robaron yo si quisiera que se acortara que se acortara cuando menos en dos meses no en tantos meses porque les damos la oportunidad de que compongan todas las cosas quiero hacer aquí una denuncia quiero hacer una denuncia aquí mira tal parece compañero que las mafias del PRD ya están en Morena hay panistas y priistas ya se adueñaron del partido aquí si no pertenece uno a una corriente a una mafia no somos nada las decisiones que se tomaron los candidatos que llegaron si fueron por las mafias por eso llegan por las mafias entonces que tenemos que hacer comijarnos de alguien para que nos apoye nos obligan a estar en una mafia no puede ser posible compañero tú nada tienes que ver pero te digo para que veas lo que está pasando en todo el Estado de México y a nivel nacional las mafias son lo que mandan y tú sabes que aquí hay dos mafias que son bien fuertes aquí en el Estado de México es todo compañero y una compañera la sexta intervención era una compañera a ver pues ya te están ganando el micrófono pues sí ahorita en la segunda ronda muy bien pues hay tiempos de preguntas y hay tiempos de respuestas yo estoy ofreciendo una respuesta yo quiero que consideren las estrategias para retomar los valores que nos dan identidad como pueblo y autonomía como personas el arte la cultura los oficios el deporte son un antídoto para todo mal social y se requiere de un batallón de maestros que genere valores axiológicos ¿cuáles son los valores axiológicos? los que no tienen un costo económico como el amor como la responsabilidad como el trabajo en equipo la amistad la solidaridad entre otros y bueno que estos maestros pudieran dar a través de talleres que integren las cinco disciplinas artísticas como música danza teatro artes plásticas y literatura náhuatl ya que el náhuatl es nuestra lengua materna prueba de ello es el nombre de este municipio que es Nexclalpa entonces esa es una respuesta que yo doy para toda esta problemática social que empieza con tabaquismo alcoholismo drogadicción robo violencia secuestro muerte pero eso es a baja escala se nombra eso pero también a alta escala tenemos la corrupción tenemos el despojo tenemos cosas peores entonces si no hay valores no va a haber más que muerte tristeza y el arte la cultura los oficios el trabajo en equipo todos los valores que genera esto son el antídoto entonces para que lo tomen cuenta y para que en estos municipios que es Tonanicla que es Nexclalpan que es Jaltenco que es Unpango nos puedan apoyar con eso con un batallón de maestros que les dé clase a los niños en las escuelas que esté abierto a todo tipo de personas porque en el arte no tenemos una formación académica y por lo tanto todos somos principiantes pero no por ser principiantes se va a hacer un trabajo mal hecho por el contrario cada mes cada tres meses se pueden hacer presentaciones de esos proyectos como el último que se hizo en Tonanicla por ejemplo el de lo que le dice la madre perdón la partera al bebé cuando nace pero en Náhuatl entonces retornamos nuestra lengua materna Náhuatl y a partir de ella generamos la danza generamos la exposición pictórica la exposición fotográfica de lo que se está haciendo la música todo y es algo de verdad de verdad que nos llega a los corazones muchas gracias a ver compañeros voy a tratar de manera lo más rápida posible responder primero agradezco al compañero inicial no sé si lo de Jim Morrison es un cumplido porque acabó muerto muy joven yo ya le doblé por lo menos la edad este me informo a través de las redes yo en mi casa no tengo televisión desde hace más de 10 años le dije como eres una mentirosa te vas de la casa y hasta que no cambies no regresas y como no cambia en mi casa no hay televisión no escucho los noticieros de radio entonces me mandan por la mañana una síntesis de las primeras planas de los diarios ahí me doy una primera idea luego me meto a las redes a ver qué información hay y a veces la gente de mi equipo me dice oye ya viste esto ya viste esto otro porque a veces no tengo idea de cosas importantes porque pues se te puede pasar también pero no no aguanto la televisión no aguanto los noticeos de radio y no aguanto leer la prensa la verdad es que me pone de pésimo humor suena arrogante decir pero es la verdad en mi página que hice cuando quise construir la candidatura a la presidencia tengo 100 recomendaciones bibliográficas y no he subido 80 más porque no he tenido tiempo de hacer las reseñas este es muy difícil recomendar un libro o dos o tres porque depende de la gente depende del gusto depende de tantas cosas yo más bien le digo a las personas que la lectura es un viaje es una compañía es un es una herramienta poderosa de pensamiento y yo estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin la lectura estoy convencido que parte de las tragedias de nuestro pueblo es que no está leyendo nada y al principio como has dejado de leer te aburre te cuesta trabajo pero la lectura es disfrute no es aburrimiento por lo tanto yo a la gente le digo que lea que es como los hombres o las mujeres según le guste a cada quien pues no te quedas con la primera que te pase enfrente hay quien sí pero regularmente pues es pruebas y pruebas y pruebas hasta que encuentras a quien te atrapa a quien no quieres pensar en otra cosa que en esa persona un libro es igual un libro cuando encuentras el libro que a ti te tocó el corazón pues no quieres dejar de leerlo no quieres dejar de revisarlo por lo mismo no hago tres recomendaciones de lecturas aunque podría por ejemplo contar rápidamente la anécdota que a mí el libro que el primero que leí completo pero a mí me decía cosas fue la tregua de Mario Benedetti por ejemplo lo leí muy joven pero a lo mejor alguien lo empieza a leer y dice chingada está aburridísima bueno pues es cada quien tiene es como como toda forma de arte porque además la escritura es una manifestación artística así como hay pinturas que te gustan o música que te gusta y que a otro no le gusta con los libros sucede lo mismo una fuerte denuncia de nuestro compañero dirigente sobre el gobierno municipal yo veo un problema en dos intervenciones que se hicieron nosotros no lo voy a decir de esta manera si yo voy a la selva me meto me meto a la selva y empiezo a decir oh te hace mucho calor y está bien pegajosa la atmósfera y las culebras son bien culebras ¿no? y los leones son remalditos y te andan devorando no así no se puede no pues no se meta a la selva compañero no venga a un lugar a donde usted no quiere batallar la política no es una tarea sencilla como la gente piensa que es coser y cantar y que es todo diversión decía Winston Churchill que era de derecha que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partida o sea para que más o menos le vayan a calcular es dura la batalla dentro de las filas de los propios compañeros de partida es duro difícil arduo complicado la mezquindad pesa los celos pesan las envidias son terribles son sentimientos muy humanos con los que hay que batallar y además pues también hay quien es mañoso quien encuentra maneras de manipular de conservar el poder de torcer la voluntad contra todo eso tenemos que batallar compañeros compañeras yo les recuerdo a quienes se quejan del alcalde de aquí que parece que es un cacique pues el PRI lo era y lo sacamos del gobierno contra todos los pronósticos no le regalamos a la gente nada no o sea convocamos a la lucha a la conciencia se ha perdido cuando yo empecé antes del PRD en el 88 y luego en el PRD la gente no le pagábamos por cuidar casillas a nadie a nadie hoy si no le pagas no va y luego te dicen no no es que a mi el PRI me da tanto pues cuídale el PRI cabrón o sea no no o sea se ha perdido la conciencia hay muchas cosas dentro del deterioro pero nosotros tenemos que ganar con mayoría de la gente como se puede derrotar al alcalde con más trabajo con más conciencia con más esfuerzo con más articulación con más fuerza no hay otra manera estoy seguro que se pelearon durante tres años entre ustedes para ver quién era el más guapo de la pradera o guapo y luego les imponen a la esposa del alcalde y entonces se juntaron todos no son chingaderas pero mientras no se juntaban nunca casi que lo pues sí como si fuera la primera vez que hiciera yo política si ya me la sé por eso yo no quiero meterme a Morena ni al PETE ni a ningún lugar digo no yo ya ya hice mucha militancia partidaria en el PRD me burlo le digo le di los mejores años de mi juventud y ya yo paso sin ver la verdad es que es como casarse y volverse a casar no vives en unión libre ya después yo he vivido en unión libre siempre pero si te vuelves a casar no entiendes nada cabrón o sea te mereces todo lo que te pase o sea no 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 entonces francamente creo que tienen que hacer un esfuerzo grande eso no quiere decir que tengan que tolerar todas las irregularidades hay que combatirlas hay que combatirlas ahora ya la parieron ahora hay que crearla van a tener que aguantarse un cachito a la alcaldesa irla traerla a mecate corto y a la primera que haga empezar a exigir no porque traer los litigios antiguos este pues tan las cosas como están y me parece que sería un error de ustedes y un desgaste innecesario le tomo la información que me puedan pasar háganmela llegar estoy de acuerdo con el compañero que debe mantenerse la vocación agrícola del municipio son tierras super fértiles que efectivamente con bien poquita inversión se puede hacer tierras de riego y que lo que necesitamos es producir nuestros alimentos no necesitamos plazas comerciales no necesitamos más cemento no necesitamos basureros no, eso no necesitamos necesitamos producir nuestros alimentos y como lo dice el compañero presidente electo López Obrador que los que nos dan de comer coman yo les me comprometo apoyar proyectos productivos de alimentos y se hacen en esta zona vemos como presionamos y como le hacemos para que empiece a haber apoyo a la gente porque las condiciones son muy adversas la verdad y eso no les crean no les crean eso que van a ser 40 mil empleos es puro pedo es pura mentira en Puebla llegó Audi le regalaron tierras le regalaron agua le regalaron todo iban a crear decenas de miles de empleos ni de barrenderos los han aceptado ni de cargadores no los dejan ni vender tamales afuera de la planta les quitaron sus tierras les quitaron el agua acaban de matar a un alcalde electo que se les plantó ni siquiera era de morena era del verde los pueblos los dejaron encerrados pusieron puras carreteras privadas y ya no se pueden comunicar entre los pueblos les hicieron verdaderamente atropello y medio entonces eso de la modernidad no les crea nada siempre es la máscara para despojar para atropellar para avasallar para denigrar a los pueblos para robarles su riqueza su identidad su patrimonio si todo todo dignidad identidad raíz todo así es que abusados y el planteamiento que hace el compañero de que por lo menos tengan acceso a un pozo de agua pues es absolutamente razonable si están dándole agua al valle de México que aquí no tengan son chingaderas tenemos que revisar ese tema tenemos que revisar ese tema y hacer que se haga realidad de todos modos yo les digo díganle a su diputado local y federal díganle oye yo he cometido por el error por dificultades financieras esa es la verdad que nuestro equipo no sabemos todavía a quienes puedo conservar y quienes no es un desastre en la cámara y entonces no le estamos avisando al diputado al diputado local al federal al alcalde electo de que vamos a visitar su zona entonces díganle al diputado federal o local no sé o diputada no sé que sea este díganle que vine ya vino el Noronha entonces ahí coordinémonos ayudémonos yo ayudo yo este meto el hombro y si se están haciendo huelles meto el hombro más ¿no? este el poder judicial ojalá fuera solo de dinamizarlo yo francamente creo que hay que rehacerlo está totalmente descompuesto y creo que eso no va a ningún lado esa pinche musiquita que está ahí desde hace rato es de un carro es de un comercio o el pinche alcalde me la mandó no sé ya me tienen euras este la denuncia que hace el compañero de Conacyt pues es muy fuerte porque efectivamente con el sistema nacional de investigadores no solo tienen mejores condiciones sino además tienen mejores condiciones económicas y de manera discrecional los dejan fuera pues está es un atropello una injusticia y muy fuerte lo que dice porque fíjense lo que comenta como ganamos es cierto él se siente respaldado y con condiciones para dar la pelea y si no hubiéramos ganado se hubiera tenido que aguantar yo creo que eso debería ser un ejemplo para todo mundo que hoy es el momento de pelear el sindicato la organización agrícola el barrio la colonia el pueblo todos los espacios el partido todos los espacios es el momento de entrar a defender sus derechos y le agradezco el comentario aunque en realidad quien ha tenido seguimiento en mi persona pues puede ver ahí están la red porque a mí me hicieron una fama de bestia peluda que no hilaba yo dos ideas seguidas creo que ya llevo más de dos y después la gente como me dejaron tantos años fuera de la cámara seis pues la gente veía y decía acabamos y lo que está diciendo es cierto uy pues y lo que dijo mira desde cuándo lo dijo y mira y bueno hay veces que algunos compañeros compañeras la confrontación los los alerta los los espanta pero a veces no hay otra manera a veces tú estás diciendo oye compañero y oye compañero y oye compañero con una chingada o sea y miren que yo he sido como inglés en la cámara en la cámara no es aquí he dicho todas las picardías sabía si por haber pero en la cámara no digo ni una soy impecable para que no estén desvirtuando lo que digo y sobre y compañero que plantea